Muy buenas a todos. Pues nada, se acerca la Navidad y siempre viene la eterna pregunta. ¿Qué regalo? ¿Qué es lo que puedo regalar? ¿Muchos familiares, amigos, parejas? Y bueno, pues este vídeo viene un poco a ayudar en el aspecto de qué perfume regalar, sobre todo en situaciones en las que no sabes exactamente los gustos de la persona. Así que nada, dentro vídeo. Pues bien, realmente este vídeo no lo voy a hacer con mis gustos personales, sino si yo me viese en esa tesitura de regalar un perfume y no sé exactamente qué gustos tiene la otra persona, pues cómo asumir el mínimo riesgo en el regalo. Para ello, lo voy a dividir en tres categorías. La primera, que sería para una persona joven, un chico joven de hasta 25 años. Segunda categoría, sería una persona de mediana edad de entre 25 y 45 años. Y la tercera categoría, sería para una persona de más de 45 años. Dentro de cada categoría, pues diferentes niveles de precio, pues para que se acople un poco al presupuesto que tenéis. Así que nada, vamos con la primera categoría, que sería joven. Pues bien, en chico joven. En chico joven, como opción barata, yo me iría a Zara Gourmand Leder. Y creerme que esta opción es un excelentísimo regalo para un chico joven, sobre todo porque al final yo voy a buscar regalarle algo que no sea para el día a día, para ir al instituto o salir a tomar algo en plan tranquilo. Yo quiero regalarle algo que le dé un plus de valor. Y en este caso, Gourmand Leder es una opción, sobre todo para salir de fiesta. Es un clon al 99% de Ultramail de Jean Paul Gaultier. Y el precio de este Zara Gourmand Leder son 9,95. Incluso viene en un pack con Rich Leder que te sale a 17 euros o 18. Así que esta sería la opción barata. Zara Gourmand Leder. Siguiente nivel. Nos iríamos hasta 30 euros, por ejemplo. Entonces aquí yo ya me iría a Halloween Man y estaríamos hablando, si no me equivoco, de 29,95. Lo cual es muy buen precio, tiene ya una mejor presentación y ya va a quedar un pelín mejor. Halloween Man para opción media de precio. Si en este caso decís, bueno, pero es que no quiero fragancias como estas, que huelen un poquito dulce. Quiero algo que sea también más versátil, más fresco. Pues ahora es muy buen momento para comprar esta, que es la Omidy Alcolón. Está descatalogada, ya no se fabrica, pero se sigue vendiendo en muchos sitios porque hay excedente. ¿Qué significa esto? Que la podéis encontrar a muy buen precio, por debajo de 30 euros. ¿Y a qué huele esto? Esto huele a tarta de limón. Es una colonia fresca, pero con un toque de tarta de limón. Lo cual va a diferenciar un poquito a la persona que lo lleve, que no va a ser el típico fresco. Esta sería una opción también muy, muy recomendable si queréis regalar algo más fresco. Y luego ya entraríamos en la opción un pelín más cara. ¿Aquí por qué me decanto yo? Pues yo me decantaría, por ejemplo, por un Stronger With You, ya sea el normal o el Intensely. El Intensely es mucho más dulce que el normal. Pero también tenéis más opciones. Por ejemplo, tenéis Versace Eros. Sería una gran opción. Que es también un toque dulce. Para salir de fiesta está muy, muy bien. Incluso quedar, pues, a lo mejor, con una novia, pareja, lo que sea. Y también otra opción sería de Paco Rabanne One Million Lucky. Esta en concreto, a mí me encanta. La pongo en joven, porque quizás la va a aprovechar más un chico joven que alguien más adulto. Pero realmente One Million Lucky valdría también para mediana edad sin ningún problema. ¿Vale? Dicho esto, pasaríamos al siguiente rango de edad. El siguiente rango de edad, que sería de 25 a 45 años. Es un terreno complicado, porque aquí los gustos están ya mucho más asentados. Y los riesgos tienen que ser los justitos, ¿no? Según avanza la edad, riesgos los mínimos. Entonces, opciones que os doy. La barata. Pues no es otra que Zara Vibran Leather. Esta colonia, creerme que al precio que está, no conozca a nadie que me haya dicho que no le gusta. Al revés. Normalmente, lo que me suelen decir es que les encanta. Es, se supone que un clon de Kid Adventus, que es muchísimo más caro, y esto huele a piña con ahumados. Entonces, el valor que tiene es espectacular. Tienes dos formatos ahora, 120 mililitros, 19,95 y tendrías uno más pequeño de 60, que te sale por 13,95. Esta tira de precio, la calidad es buenísima. La duración van a ser 6 horas, más o menos, lo que dura esta Zara Vibran Leather. Y da mucha categoría. Es versátil, vale para invierno, verano. Es una opción muy buena. Y además, el nuevo formato de 120 mililitros, viene en una caja con mejor presentación. Por lo cual, al final, por 20 euros, das un regalo muy vistoso y con un rendimiento y una calidad de olor espectacular. Zara Vibran Leather. Siguiente nivel. Aquí gastaríamos un poquito más. Y aquí, para mí, si no quieres correr ningún riesgo y acertar sí o sí, la reina no es otra que, en este caso yo no tengo el frasco, tengo muestra, que es Acueticio Profumo. No es que sea de mi especial devoción, huele muy muy bien y es todoterreno. Muy elegante, gusta mucho, a las mujeres les gusta mucho, súper versátil, invierno, verano, un rendimiento espectacular. No te va a desmarcar en cuanto un olor totalmente diferente, pero esto es una apuesta sobre seguro. O sea, si no quieres correr ningún riesgo, Acueticio Profumo, de Giorgio Armani, es la opción ideal. Ya depende del formato que cojas, ¿no? Pero te puede salir, pues, entre unos 50 euros, el bote de 50 mililitros, aproximadamente. Y es bastante fácil de conseguir en perfumerías. Es muy famosa. Que quieres algo diferente y a lo mejor intermedio, ni gastar los 50 ni los 20, pues tendrías la opción de Montblanc Legend. Pues bien, la opción de Montblanc Legend es también muy muy versátil. Te va a costar entre unos 29 y 95, incluso en algunas webs como Notino, por 22 euros. Es súper versátil, vale para todo el año. Es un olor, bueno, un tanto genérico. Pero cubres un espectro de edad y de versatilidad para climas espectacular. O sea, que con esto es muy difícil fallar. Muy muy difícil. Además, es de las típicas que cuando la hueles, dices, vaya, ya decía yo que esto lo había olido en otro lado. Y efectivamente, mucha gente no conoce el nombre, pero sí que la habrá olido en algún otro momento. Montblanc Legend. Otra gran opción para regalar. En este caso, además, hay, podréis tirar incluso por un estuche en el que te va a venir la colonia, un gel, por un poquito más. Y merece la pena. Bien, aquí ya tendríamos el nivel caro. Y con caro me refiero a de bastante dinero. Y para mí, mi opción que me gustaría regalar algo diferente y que todavía no he conocido a alguien que me diga que no le gusta, sería esta. Leighton de Parfums de Marley. Leighton de Parfums de Marley es, para mí, un espectáculo de manzana e incienso, que huele increíble. Y que, efectivamente, es bastante cara. Es un perfume de nicho. Y, pues, dependiendo del formato, en tiendas, normalmente suele estar el bote más grande. Este es un poquito más pequeño. Y, pues, al final, en internet la podéis conseguir desde 160 a 200, que sería el bote grande. Y el bote grande, pues, lo podéis conseguir en sitios como en Le Secre du Marais, incluso en el Corte Inglés. Y estaréis regalando algo que es lujo, prácticamente. Además, es algo que, en la mano, se nota que es lujo. Es decir, solo lo que es el cap pesa bastante. Esto es metal. No es plástico cromado. Y la presentación es un espectáculo. Luego, el olor, además, dura muchísimo en piel. Al final, los perfumes de nicho suelen tener una calidad de ingredientes espectacular. Y esta no es menos. También tenéis otra opción, quizás, que es más fresca. Que puede ser, por ejemplo, Shilder Mountain Water de Creed. Es una opción más versátil, más fresquita, dura muchísimo y de bastante categoría. Así que esa sería otra opción. Los precios también, pues, van a rondar los 200 euros. Ya dependiendo si conseguís alguna promoción ahora en Black Friday. Ya depende un poquito de dónde lo busquéis. En este caso, para, bueno, esta de Creed, que os digo. También en Le Secretos de Mare, el corte inglés, la podéis encontrar en varios sitios. No es precisamente fácil. Y no en todos los cortes inglés, solo en los más icónicos. Pero si no, siempre podéis buscar por internet. Bien, pues nada. Iríamos a lo que sería el último escalón. Que sería para mayores, gente de 45 en adelante. Y aquí todavía yo acotaría más el tema de implicarte en riesgos. Aquí me iría más por olores clásicos, olores, pues, tipo barbería, un fuller, algo de ese tipo. Que huelan a barbería, pues eso, tonos verdes, serios, un tanto, bueno, como decimos, es que esto huele a mayor. Pues de ese tipo, ¿no? Y como opción barata, he querido añadir algo que es un poquito diferente. O por lo menos no tan conocido. Que sería Davidoff Horizon Extreme. Esta me salió a mí en Amazon a un precio ridículo de 13 euros los 40 mililitros. Tanto la Horizon Normal como la Horizon Extreme, yo me decantaría por la Extreme porque dura bastante más, es uno de Parfum. Intentan emular un poco la línea de una de las gran famosas en el mundo de la prosumería que es Terre de Hermes. Y la verdad que lo logran bastante bien. Tanto en rendimiento, olor y duración. Esto a una persona de 45 años lo más seguro es que le vaya a encantar. Y además queda bastante bien. Es una marca Davidoff, bastante conocida, también por ejemplo como Coolwater, que sería otra opción. Pero he decidido meter esta que es menos conocida y seguro que la va a sorprender para bien a esa persona. Bueno, como precio medio. Como precio medio traigo dos opciones que estarían pues rodando los 50-60 euros. Que serían uno, Vettiver de Guerlain. Y la otra sería Terre de Hermes, pero Intense Vettiver en este caso. Que es un flanker de la normal. Es una variante del Terre de Hermes normal. Ambas huelen muy bien. Quizás Vettiver de Guerlain. Guerlain, como queráis llamarlo. Es un poquito un olor más clásico. Y en este caso la de Terre de Hermes, Intense Vettiver es un olor clásico, pero un pelín, una chispita más actual. Entonces las dos van a ser muy buenas opciones. Dura el olor muchísimo. Y me extrañaría mucho que no le gustase a una persona de 50 años, por ejemplo, estos olores. Van a ser olores con los que está muy familiarizado. Quizás ha usado otras marcas y esta no las conoce. Y sería agregar una variante diferente a lo que él está acostumbrado, que seguro que le va a gustar. Podía haber agregado un clásico como Esencia del OEV. Esta es una opción buena, pero en este caso he decidido estas dos por ser menos conocidas. O menos mainstream a la hora de regalar o simplemente de conocerlas. Como opciones caras, como opciones caras que ya estaríamos rondando 100, 100 y pico. Pues a mí hay dos opciones que me gustan mucho. Que ahora mismo no tengo los frascos, pero que sí conozco bastante bien los olores. Que uno sería, bueno, pues las variantes de Aqua di Parma. En este caso las tendréis en el corte inglés, ya sea pues Esenza, Colonia, cualquiera de ellas. Que además las venden incluso con cofres. Lo cual sería un muy buen regalo, bastante vistoso. Un olor bastante clásico. No puede fallar para alguien que le gusten esos olores clásicos. Y luego habría otra opción, mucho menos conocida. Perfumería de nicho, que es Megamare, de Horto Parisi. Esta opción te va a salir creo que por 120, 130, no recuerdo muy bien el precio. Y está en Le Secrets du Mare. Es una colonia, en este caso, bueno, pues más clásica. Pero con un olor fresco. A mí me encantó. Es como estar justo en un arrecife y las olas chocando y tú estás saliendo ese frescor del mar. Pues es un poquito lo que me recuerda a esta de Megamare, de Horto Parisi. Un espectáculo y algo diferente. Y aquí le he añadido ya una versión muy cara. Que si no quieres fallar, te sobra el dinero, quieres mucho a tu padre, tu marido, lo que sea. Y te sobra el dinero, tienes, como no, la archiconocida en el mundo de la perfumería que sería Creed Aventus. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Pues para regalar y si la persona no conoce lo que es, yo creo que no merece la pena gastar ese dinero. Aunque efectivamente sea un rendimiento espectacular y huela muy, muy bien. Pero si te sobra el dinero, quieres regalar algo único, especial y luego hacerle saber a la persona qué es lo que tiene entre manos. Pues en este caso yo me declinaría por Creed Aventus, que sería rarísimo fallar con Creed Aventus en este caso. Y nada, espero que os haya servido este vídeo y ya me diréis si estos regalos han triunfado o no. Así que nos vemos en el vídeo que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!